El seminario de Monte Corbán acogió el sábado el encuentro diocesano de catequistas al objeto de remover la finalidad de esta parte de la tarea evangelizadora. Un encuentro que estuvo animado y que presidió nuestro obispo y en el que se congregaron más de un centenar de transmisores de la fe. Sobre todo animarles a la tarea evangelizadora que es muy importante y muy necesaria tanto en niños como en adolescentes como en adultos. Hubo un ambiente muy festivo, muy alegre y con muchas ganas de seguir caminando y haciendo cosas juntos. Y es que aunque todos como pueblo de Dios adoptemos ese papel de acción evangelizadora, nuestra iglesia se ve enriquecidas y tiene un buen número de catequistas. Porque las preocupaciones e inquietudes del mundo presente nos hacen trabajar constantemente para diseñar iniciativas novedosas que les ayuden a realizar mejor su función. Tener personas con buena voluntad, preparadas, dispuestas a enseñar, a acompañar en el proceso, en el camino de la fe. Y es verdad que en eso hemos avanzado. Es un enriquecimiento para la vida de la iglesia y también para las comunidades cristianas, claro.